¿Qué es la justicia? El municipio ya no va a tener ese famoso rubro de capitalización que lo sufrieron durante tantos años. Así que creo que desde la transparencia, desde un concepto claro de buena administración de los recursos públicos vamos a tener un servicio de calidad al precio adecuado y también controlado por el Tribunal de Cuentas. Esto no pasaba antes.